Oye Zot, ¿puedes llevar por ejemplo una GSX-R600 del 2009 con el antiguo kit de limitación para el A2? Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Soy ZotZ y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar acerca de qué motos podéis o no podéis llevar con el carnet A2. Como ya sabréis, la edad mínima para sacaros este carnet es de 18 años y con él os quedan convalidados todos los carnet inferiores. Como por ejemplo el AM o el A1. Con este carnet podéis conducir motos de hasta 47,2 caballos, unos 35 kilovatios, siempre y cuanto tengan una relación peso-potencia de 0,2 kilovatios-kilo. Esto incluye motos limitadas, pero ojo, con un requisito, la potencia base, la potencia de serie, no puede superar nunca los 96 caballos. Por ello, en algunos modelos que superan esta cifra por poco, la marca opta por sacar una segunda versión con algo menos de potencia para poderla homologar con el carnet A2. Como es el caso, por ejemplo, del Ekecho Kawasaki con esta Z800 Full, que ha sacado la versión limitable, la Z800E, con menos potencia, con tal de que aquellos que tengáis helados la podéis llevar legalmente. Muchos de vosotros me preguntáis si se puede llevar alguna moto de estas de segunda mano que estaban limitadas para el antiguo A2, ¿de acuerdo? Para el que había antes del 2010. Como ya sabréis, ese carnet te permitía llevar casi cualquier tipo de moto, siempre y cuando tuviera su limitación homologada para bajar la potencia a 34 caballos. Eso suele confundiros a varios de vosotros, y alguno que otro acaba preguntándome, oye Zot, ¿puede llevar, por ejemplo, una GSX-R600 del 2009 con el antiguo kit de limitación para el A2? No, no se puede. Definitivamente no se puede. Aunque muchos queráis creer que sí que se puede, porque el carnet te la limita a 34 y no a 47,2, etc, etc, etc. Por desgracia, no se puede limitar una moto de más de 96 caballos. Pues, está terminalmente prohibido llevarla limitada porque, bueno, el actual A2 no te deja que la lleves legalmente. Por lo que si compráramos una moto de, por ejemplo, 100 caballos y la limitáramos con la antigua limitación a 34, no la estaríamos llegando legalmente. ¿Por qué? Pues porque esta de serie superaba los 96 caballos, a pesar de que viniera limitada de fábrica. Es muy importante que cuando llevemos una moto, la estemos llevando dentro de la legalidad. Porque si no, por ejemplo, en el peor de los casos, que sufriéramos un accidente o atropelláramos a alguien, el seguro haría así. Se lavaría las manos y nos tocaría pagar a nosotros el pato. Todo eso dejando de lado la de multas que nos podrían caer, puesto que sería como si estuviésemos llevando una moto sin carnet. Para todos aquellos que tenéis la cabeza un poco hecha un lío con esto de qué moto podéis o no podéis llevar con el A2, os dejo aquí debajo, en la descripción del vídeo, una lista con todas o casi todas las motos que podéis llevar, ya sean limitadas o sin limitar. Vuelvo a decir lo mismo, recordar de que en el caso de que la moto supere los 47,2 caballos, tendréis que ponerle el kit de limitación para llevarla legalmente. Bueno moteros, espero que este vídeo os guste y os ayude a muchos que tengáis esta duda en la cabeza. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like y si eres nuevo en este canal, no olvides de suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. Bueno familia, nos vemos pronto. ¡Gas! 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 Gracias por ver el video.